Música Música ¿Qué rollo compis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día a... Ay pero que idiota ¿Qué rollo compis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy le vamos a poner un sec de medios a la mamalona Para que se escuche más chingona Como pueden ver aquí están El sec de medios Le vamos a poner Estas adelante que traen twitters Todo Y estas que se llaman como coaxiales Que ya traen el twitter integrado Estas van a ser para los puertos de atrás Y por este lado Tenemos al compi Alejandro Que nos va a ayudar Porque si no Nos vamos a hacer todo el día De este lado tenemos toda la herramienta Que vamos a ocupar Y también herramienta que tal vez no ocupemos El taladro este Lo vamos a ocupar para hacer Las perforaciones Donde van a ir los Los twitters Que le vamos a hacer Con este tipo de ¿Cómo se llama esto? No sé Pues algo Un algo Ay ya no encuentro fallas en su lógica Vamos a perforar con Con este tipo de De forma De hecho vienen diferentes tamaños La verdad tampoco lo sabemos todo Pero pues este vas en la ferretera Y ahí te lo venden De hecho vienen En varios tamaños Ahí le dicen De hecho tienes que medir Porque si viene este Igual te va a quedar el hoy muy grande Entonces no va Broca sierra Broca sierra Bueno ya que investigamos En Google Broca sierra Pues bueno Ahora está la mamalona O vamos a darle Ahora sí Pues bueno ahora Vamos a Pasar a quitar Todo La puerta Todo Aquí el panel Todas las vistas En este caso yo Con un armador plano Esta ahí va aquí Tú lo que haces Ahora sí que lo metes Y suave Haces un poquito de palanca Y luego ya lo 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 bota En este caso yo ya lo Yo aflojé todo Ya lo quitas aquí Porque Aquí atrás vienen Todo lo que son Los Los tornillos Este Acá también Esto también hay que quitarla Lo mismo Todo con un armador plano Con mucho cuidado Para no dañarlo Quitamos esta Como pueden ver Este tiene un tornillo Ahí Y acá Está uno ahí Otro acá Y este también Lo vamos a quitar Porque Este está conectado Sí Hay que desconectar Esos cables Para que Cuando quitemos Todo el panel Nos deje Quitarlo sin problemas Y no va a estorbar esto Y ahorita Esta Bueno Este de este lado También Vas a meter el desarmador Y son puros broches Puros broches Ya no tiene nada De tornillo Pero primero hay que quitar Estos Son de estrella Ahorita que quitamos Estos les muestro Como está allá atrás Pues bueno Como pueden ver Ya quitamos Toda la vista Y Estos vienen conectados Hacia la Puerta Entonces hay que quitarlos Porque si no No te va a dejar Compáñenme Ya está de aquel lado Y estos son los que les decía Que hay que desconectarlos Porque si no Igual quedan Atorados Entonces Ya como pueden ver Aquí ya está la bocina Si Ustedes pueden ver Este cable Porque yo ya había Aquí conectado Unos twitter Anteriormente El único que le había puesto Pero pues nada más así Ahorita ya lo vamos a hacer Bien Y ahorita vamos a poner Una rola Para que escuchen Más o menos Como suenan Las de agencia Porque estas son de agencia Y ya luego Como suenan Las Las Pioneer Pero Así Con el estéreo Que traemos Porque también Se me pasaba Decirles Que las quiero Les quiero meter El amplio Para que se escuchen Más recio Pero bueno Ahorita vamos a hacer La prueba de sonido Pues bueno Una vez ya quitado todo Ahora vamos a Continuar Y vamos a quitar Lo que es la bocina Ahora Porque nos detenemos aquí Porque estos son Remaches Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Vamos a ocupar El taladro Para tumbar Esos remaches Trae tres La otra puerta También trae tres Entonces vamos a A darle Por ahí Si quieren quitarla Con una pinza También se puede Si no tienen talado Bueno Como pueden ver Ya de este lado Pusimos lo que es La base Estas bases Ya las traen Las bocinas Entonces nos hace Todo más fácil Por ahí ya Este Ocupamos Los mismos Los mismos huecos Que ya traían Los mismos orificios Ahí donde venían Los remaches Ahí mismo Pusimos los tornillos En este caso Ya pusimos Tornillos de cruz Esos tornillos Pues ya los trae Ahí también Vienen en el sec De medios Ahora si vamos a Poner la bocina Y luego ya Vamos a poner El tweeter Acá Y ya perforar La basecita Para que quede bien Bueno Como pueden ver Ahora ya vamos A hacer los hoyos Para el tweeter Aquí van Los tweeter Con su base Ahorita yo ya Marqué Este Con la base Del tweeter Que es esta Esta base Va a quedar aquí Yo ya marqué Más o menos Y Vamos a Poner una tabla Aquí para no dañar La mesa Ya tenemos acá El taladro Y con la que Vamos a perforar Nada más que Lo vamos a hacer De este lado Por dentro Ok Ahorita Para que vean Como queda Listo Ahora vamos a Ajar la cara A ver Ah tú Ponle 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 mano ahí Quedó Nomás Quedó 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 Guedó ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video como ya pudieron escuchar. Ahí está la diferencia, las de agencia y pues las Payoneer. Espero les haya gustado el video. Aquí está el compa Alejandro. Y pues por acá tenemos... Una caguamona de las Miller, una güera. Porque nos la ganamos. Entonces saludos a todos. Nos vemos en otro video.